Mafu, mafu, al revés de fumar Y tamá, al revés de matar Mafu, tamá, mafu, tamá Con solo par de patas, yo me voy a arrebatar Ratatata, yo me voy a conectar Y en matatata, todos vamos a enrolar Pirula, que lo va, ay que chula tú estás Ay que mula, ula, que dura tú estás Enrola el papel del que sabe a fruta Pa' poder no futar y seguir haciendo rap Ay que rico mamá, esa de gracima Nada más quiere tamá, grama nada más Hoja de la verde, la pone rebelde Y el cuello me muerde, por media once Ella fácil resuelve, lo envuelve, lo prende Lo fuma y se duerme Strawberry Kush, uh que moña, que bush El cielo está azul y tengo alas como un Red Bull Una libre en el baúl, en Washington High Conectado con Saúl, we getting so high Tamo en Juana Lulú, prende, dame la luz Prende, dame la luz Mafu, tamá, ma, tamá, fu Mafu, tamá, ma, tamá, fu Mafu, tamá, tamá, ma, ma, fu Yo estoy igual o más grave que tú Que es que te fuiste en una nube con Goku Si tú quieres mafu, tamá, enrólalo tú Fiesta al palo 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 Este es mi fiesta, el palo Hay que darle pá-páo Highami hay que darle pá-páo High Mi mom, hai que darle pá-páo High Si tú no te portas bien Chichi Y este guas que me está fieste de palo, prende una hooky más futa, más un tro de humo. Bebiendo nubo con pile mami, haciéndole ojito lindo a uno. Porque ellas saben que el swag lo tiene uno. Negra, sexy, blanca con uno. Me le pegué a la negra y tiene un crack que se está reventando atrás. A esa guapa le planteé el tema de que vamos a matar. Porque se trata como de que vamos a darte una pela. Y si te gusta, más futa, más enrólalo tú. Cuando vayas a Matagua, más tengo un amor.